Muchos sueños tengo yo que quisiera realizar Bellos sueños y deseos que yo quisiera lograr Un bolsillo mágico, todo vuelve realidad Por el cielo libremente me gustaría volar El gato cósmico te puede ayudar ¡Hola! ¿Cómo están amiguitos? Sí, 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 todos queremos al gato cósmico Sí, 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 todos queremos al gato cósmico Ojalá mi sueño se hiciera realidad Se hiciera realidad porque tengo un montón Doraemon puede hacer que se cumplan todos Con su bolsillo mágico mis sueños se harán realidad Quisiera poder volar por el cielo azul ¡Esto es el corrompón de todo! Ja, 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 tú siempre ganas, Doraemon Ja, 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 tú siempre ganas, Doraemon ojo, song又び, jam day bounds, Toraemon Ya, ya, eu salon ¡Esto es el corrompón! Ya, 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 ya Así, yo, a mi dueño